Esta vez el tema se emparenta con uno de los proyectos más desafiantes que tiene Explora en el 2013, la renovación de la sala Territorio Digital. Así que el tema de los medios va a estar en el primer párrafo de la vida futura de Explora, eso nos tiene con sincero entusiasmo. Nos acompaña hoy a vagar un poco por el pasado de los medios de comunicación americanos Gabriel Banegas, candidato a doctorado en Arqueología de los Medios de la Universidad UDK en Berlín, Alemania. Investiga con el profesor Sigrid Sielinski, Sociología de los Medios en Culturas de los Andes Precolombinos. Un gusto tenerlo en Explora Gabriel y mil gracias a Camilo Cantor de Explora por acompañar esta experiencia de hoy y también a Luciano Peláez. La semana entrante continuamos con el ciclo Darwin. Nos acompañará el químico y experto en evolución Eugenio Andrade con una conversación sobre la Mark y Darwin y las dos grandes ideas de la biología moderna. Bienvenidos, qué rico que estén con nosotros y bienvenido Gabriel adelante. Bueno, muy buenas tardes. Primero pues quiero agradecer nuevamente a Camilo por… ¿Más para allá? Ah. Primero quiero pues agradecer a Camilo por haber organizado esto y a Parque Explora y a sus patrocinadores por permitir que esté aquí, también a ustedes, pues el público que es muy, muy importante y de hecho de eso voy a hablar en esta más que charla, espero conversatorio, espero no extenderme mucho para que tengamos más tiempo para el diálogo, que eso es como lo que más me interesa personalmente. Voy a empezar pues contando un poco sobre mi experiencia. Yo empecé investigando la relación arte-ciencia-tecnología desde hace varios años. Empecé fundando una publicación en internet que se llamaba El Newton donde trabajamos los temas de la unión arte-ciencia-tecnología, sobre todo me interesaba como buscar o todavía sigo en la búsqueda digamos de ese momento histórico cuando el arte y la ciencia no estaban separados sino que eran uno solo, digamos la época de la alquimia, donde lo espiritual, donde lo mágico, donde la ciencia, donde todo eso se conjugaba y daba tantas posibilidades y tantas cosas ricas pues que desafortunadamente ahora por todos esos límites que nos ponen, por todos esos límites que nos ponen pues no lo hemos logrado, pero bueno gracias a espacios tal vez como de pronto a futuro o ahora, para que explora, digamos que incluya más y que rompan más con esos bordes entre arte-ciencia-tecnología pues nos van a plantear nuevas posibilidades. Bueno y trabajando varios años sobre esta temática, me encontré pues con un panorama pues que es bastante triste y es que los medios de comunicación y tecnología que pues para nosotros es algo diario, está entre todo, también entre el arte, la telecomunicación, los negocios, el consumo, los medios de comunicación, recreación, como que están de cierta forma desconectados un poco de cosas como la naturaleza, tenemos problemas como digamos para producir un computador, se necesita la explotación de coltán y mucho de eso viene del Congo, de minas donde niños trabajan casi que por nada y también pues digamos acá en Latinoamérica se está viendo cosas como los desechos electrónicos, cada vez que cambiamos el iPhone estamos pues contaminando mucho, 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 mucho más, tenemos las cosas como los medios para unir más a los humanos, pero para alejarnos un poco del medio ambiente, digamos prendemos la televisión y estamos viendo humanos, después llamamos al amigo y siempre es todos, estamos acá hablando entre humanos y siempre es humanos, 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 pero donde está esa relación digamos con la naturaleza, donde está esos medios que nos comunican no sólo con humanos sino también con otros animales, con el medio ambiente y todo, entonces en qué momento digamos me interesa ver en qué momento hubo esa separación y si siempre ha sido así, si todas las culturas anteriores digamos han tenido esa separación entre medio y mensaje o si anteriormente se manejaba como una integridad. Digamos la palabra tecnología viene de técnica que es como oficio, que es como un saber, destreza, ideología, pues de conocimiento, es un poco como ese conocimiento aplicado, pero en qué momento nuestro conocimiento se está aplicando para cosas pues que están desconectadas y en qué momento podemos volver a reconectar ese conocimiento con las necesidades, de hecho para mi sorpresa encontré en Wikipedia digamos el término de tecnología y ellos describen que la actividad tecnológica influye en el progreso social económico, pero su carácter abrumadoramente comercial hace que esté más orientada a satisfacer los deseos de los más prósperos con su mismo. Que las necesidades esenciales de los más necesitados, lo que tiene además hacer un uso no sostenible del medio ambiente. Como que esto lo hemos asimilado, está en Wikipedia, está el acceso de todo, lo sabemos, sabemos que cuando compramos el iPhone 5 entonces va a haber contaminación y pero bueno, como que de cierta forma pues en ese afán y en esa velocidad digamos como que obviamos todas esas cosas. Entonces nuevamente las preguntas, digamos por qué esa desconexión, qué pasó, ha sido siempre así. Cómo llegamos a tecnologías digamos como lo digital, de unos y ceros, que voy a hablar más adelante, digamos que también se relaciona con la idea de Hegel y la dialéctica. O qué es lo que determina digamos los medios. Los medios de comunicación, por ejemplo, como en esta sala, como vemos, digamos que yo estoy al frente aquí de ustedes, ustedes están allá, recibiendo información. Ustedes son pasivos, no hay conversación, pues al final se deja un poquito, unos minutos como para un par de preguntas, pero al final no se responden bien, etc. Y como vemos, digamos la posición, yo estoy un poco más arriba de ustedes, tengo luz, mi voz es más fuerte, se escucha muy bien, tengo soporte visual, tenemos cámaras, esto se va a estar transmitiendo, etc. Como vemos esto, esto responde digamos a un pensamiento cultural que es muy piramidal, digamos si vemos la sala, es casi como una pirámide, todo apunta hacia mí y ustedes allá pasivamente recibiendo información. Digamos, mi voz o las vibraciones que están haciendo vibrar este piezo, que se amplifican con los parlantes, digamos llegan ustedes a sus oídos que son transmitidos nuevamente como otro medio y su oído, digamos que como un medio mecánico, traduce y ya, se acabó, digamos que no hay una interpretación. Bueno, los medios de comunicación como los vemos aquí, que experienciamos, no son fortuitos, son el resultado de complejas dinámicas sociales y culturales y eso tenemos que tener siempre en cuenta. Yo tenía esto, aquí me ayuda a moverme más. Ah bueno, como vemos aquí, esta es una imagen de Atanasius Kirscher, del siglo XVII, ahí se ve digamos como en lo que estamos ahora, después de todos estos años, y la evolución de esto, que es una idea de un panóptico donde una persona está de cierta forma con su voz amplia y gigante, digamos, controlando a otro grupo de personas y es como esa idea nuevamente de la pirámide, de la verticalidad y no de la linealidad. Acá vemos otra imagen ya, unos siglos más adelante, en el siglo XX, donde está esa idea mecanística, digamos, del cuerpo, un cuerpo como una máquina, la máquina que trabaja casi cualquiera, pues nuestro oído, como un carro, como estaba diciendo ahora, entra el mensaje, pero no hay una interpretación, donde está esa subjetividad, digamos. El medio está completamente separado del mensaje. ¿En qué momento hubo esa separación de los medios? De hecho, cuando me estaban preguntando cómo quería hacer la chala, pues yo quería, no, en una mesa redonda, todos mambeando y charlando rico, pero no, cosas de televisión, tal, no me puedo mover de aquí porque la luz, tal, 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 tal. Entonces eso, digamos que, influye mucho. ¿Qué rico sería? Pues eso es mi interés, digamos, que los medios evolucionaran y estuviéramos transmitiendo un gran diálogo entre muchas personas, y que se lograran, digamos, los medios para que se diera esto. Ahora, en 2007, el profesor médico norteamericano Robert Lanza plantea una teoría que se llama el biocentrismo, y lo que él propone es que el universo no está fuera de nosotros, sino que viene de ustedes, digamos, entonces que yo no, realmente no existo, mi voz no existe, yo no estoy aquí, lo que pasa es que, digamos, las ondas que estoy emitiendo son traducidas por ustedes, y esa idea, eso que piensan que es lenguaje, está realmente sucediendo dentro de ustedes, ¿no? O sea, realmente esta voz no, esto no existe, sino existe solo en su cuerpo, en su mente, en su entendimiento, en su subjetividad. Yo mismo, como persona, o no sé, que estoy aquí parado, pues no existo, realmente eso se está creando todo en tiempo real, ahí en cada uno de ustedes, y en esa medida, digamos que no hay un mensaje externo y un medio, sino es un conjunto. La realidad, digamos, lo que vemos es todo se crea a partir de ustedes, y eso es muy interesante, y voy a hablar más adelante, y es como la subjetividad se ha tratado de apartar, y hemos buscado, digamos, con nuestros medios una objetividad que hasta el momento, después de muchos años, no se ha logrado, afortunadamente. Bueno, vamos a empezar ya con el tema. Bueno, un mensaje además, aprovechando hoy que es el día de la lengua materna, en Colombia pues tenemos casi 104 pueblos indígenas todavía, con 66 lenguas, de los cuales 34 pueblos están en vía de extinción. La lengua o el idioma es un medio de comunicación, y si estamos interesados en eso y tenemos un potencial muy grande, debemos, pues de cierta forma, estar pendiente de no perder eso, porque cada lenguaje es un mundo, es un punto de vista diferente, y debemos tratar de integrar muchos mundos, digamos, y no solamente focalizarnos en uno, en uno único. Bueno, esta imagen que vemos aquí, Stuart Debray, él, bueno, aunque nunca estuvo en América, le estuvo haciendo muchas ilustraciones, vemos acá esta imagen cuando Cristóbal Colón llega a América, la cosa es que América realmente no existía antes, o sea, la América fue completamente creada desde ceros, de hecho al principio no se llamaba América, sino era la nueva España, o sea, España proyecta su cultura en una tierra, en un lote, en un lote, con un par de vacas y tal, y dicen, ah, listo, aquí hicimos la nueva España, obviando la cantidad de cultura, la cantidad de lenguas, lo rico en tantas, tantas cosas, pero ellos, de cierta forma, como vemos aquí, digamos, ahí hay ellos manejando unas bestias, gente como mitad de animal comiendo otros hombres, oro por todos lados, entonces la España, la nueva España, el proyecto de la nueva España, empezó implantando todo, desde lenguaje, religión, ciencia, tecnología, conceptos de política, conceptos de libertad, libertad, de modernidad, estamos hablando en español ahora, entonces América, realmente, Cristóbal Colón no descubrió América, Cristóbal Colón y sus posteriores generaciones construyeron lo que es América, y que nosotros pues heredamos como criollos que somos, bueno, por lo menos yo. Bueno, aquí hay una imagen de Diego de Rivera, donde vemos, digamos, una de las quemas de toda la cultura, digamos, maya, no sé si se alcanza, ahí tengo acá un indicador, en la parte de aquí, como los indígenas ya teniendo la ropa de los españoles y una quema gigante, pues de toda nuestra cultura anteriormente, aquí creo que se ve como están, bueno, poniendo como una marca en la piel, como esa posesión, ¿no?, carnal, digamos, y cultural. La mayoría, pues, de textos e información que tenemos de nuestros antepasados, tiene un cierto, bueno, un cierto grado, digamos, de intervención europea, como vemos aquí en este códice, digamos, esto es un atril, pues tratan de como de meter la cultura cristiana dentro de la misma, describiendo la cultura nativa al mismo tiempo. Pero bueno, aquí vemos el, el códice, pues, de Bernardino de Sahagún, aquí vemos cómo a los indígenas se les enseñaba, digamos, los medios, cómo escribir, cómo escribir, cómo dibujar, qué tipo de medios deberían usar para escribir su propia cultura. Ellos eran indígenas cultos, que estaban enseñados con la religión, que estaban enseñados, digamos, con el idioma, con los pensamientos europeos, y ellos eran los que podían describir su cultura, obviamente bajo unos estándares que permitía la iglesia y la corona en la época. Por eso es que encontramos este tipo de descripciones, como este pez águila, o este pez colibrí, o este pez mariposa, pues que abunda mucho en estas tierras. Pero resulta, pues, que, por ejemplo, en la cultura maya, tenían una cantidad de medios, de hecho, tenían un medio que se llamaba, un papel que se llamaba HON, que es H-U-U-N, que es mucho más robusto que el papiro egipcio, o sea, teníamos un medio que era mucho más avanzado que los mismos egipcios, y que cuenta la historia, digamos, de los mayas por más de 10 siglos, pero toda esa historia, la mayoría de esa historia, se quemó, se perdió en intercambios comerciales. Aparte de eso, no solamente el papel HON, pero también, digamos, tenían piedras, edificios, ropa, cerámicas pintadas, tenían joyería también, tenía una cantidad de medios que podría superar, digamos, los medios de ahora, los nuevos medios. Entonces, esta multiplicidad de medios, digamos, me lleva a preguntas como ¿será que ellos también tenían los mismos conceptos de qué es medio? ¿qué son los medios masivos? medios, bueno, los multimedia o multimedios, medios masivos, exceso de información, manejaban esos mismos conceptos, ¿bajo qué conceptos manejaban los términos tecnología, medios? ¿bajo qué lógicas y conceptos trabajaban eso? Y es por eso que el conversatorio, pues, de hoy se llama exactamente como Nuevas Lógicas al Pasado, y es, mi interés es encontrar esas lógicas alternativas, o esas lógicas que nos den pistas a nosotros ahora, en pleno siglo XXI, para, de cierta forma, evolucionar lentamente y lograr, digamos, unos medios de comunicación y tecnología que sean mucho más completos. Bueno, aquí, aquí, falta una imagen, voy a adelantar un poco, bueno, me hace falta una imagen, disculpen, uno de estos medios de comunicación es la yupana inca y el quipo inca, desafortunadamente, se me falta esa imagen, no sé qué pasó, la yupana inca formaba, en teoría, es un medio de cálculo, y el quipo inca es un collar que tiene unas líneas, tiene una imagen ahí, con unos nudos, y el orden, digamos, de los nudos, de los colores, y la forma de los nudos, en teoría, crea un texto, tridimensional, y ese texto, del quipo, trabajaba, en teoría, con la yupana inca, entonces, la yupana lo que hacía era unos cálculos matemáticos, y el quipo, este collar, con nudos, iba grabando eso, y le servía a ellos para grabar desde, pues, cambios comerciales, hasta también cuentos de niños, era su medio, digamos, de comunicación, pero, un momento, pero hay muchas teorías sobre lo que es el quipo, y la yupana, aquí podemos ver, exactamente, acá, perfecto, ah, de hecho acá está la imagen, esta es una imagen de Felipe Guaman Poma, donde vemos al quipo camayo que tiene este quipo, este es el collar que les hablaba, y abajo podemos ver la representación de la yupana, entonces, pues, esta imagen que es la única que existe, la que nos determina, pues, es que estos dos medios trabajaban en conjunto, este es el trabajo de Niccolo de Pascuale, él es italiano, y lo que me interesa el trabajo de él es que no basa su entendimiento de los medios incaicos a partir de occidente, digamos, desde teorías decimales, o desde teorías mnemotécnicas, o binarias, sino que empieza a indagar, digamos, otras formas de entendimiento de estas tecnologías, él empieza a sacar una serie de teorías desde las formas, digamos, de las vasijas, digamos, relacionándolo con las formas orgánicas, también empieza, él decía, bueno, si Guaman Poma en la época no podía escribir tranquilamente, entonces, él de pronto escondía cosas dentro de los textos, porque, pues, no podía ser tan literal, entonces, empieza a buscar, digamos, como pistas que había dejado, empieza también a, digamos, acá trabaja sobre el 36, también empieza a trabajar a estudiar las formas de los tejidos y a sacar teorías, y algo muy importante es pues la parte astronómica, que ellos tenían una gran relación astronómica con sus medios y tecnologías, entonces, también las une y empieza a crear unas teorías hasta llegar al punto de plantear un microprocesador, digamos, que podría, en teoría ser mucho más potente que los procesadores actuales, y ese tipo de investigaciones me interesa muchísimo, ya que buscan analizar las tecnologías precolombinas desde otro punto de vista que no es el occidental, pero, pero son estas tecnologías, digamos, creadas por los incas, no, pues el imperio incaico de 400 años tuvieron el tiempo para desarrollar una matemática, una geometría para llegar a plantear este tipo de tecnologías o es posible que se hayan basado, pues como siempre en tecnología, pues en otros conocimientos se hayan evolucionado, los antecesores pues son la cultura tibuanacota que están, una de las principales ruinas están ubicadas cerca al lago Titicaca, ellos, la arquitectura megalítica que tienen ahí se asimila, se parece solo a las pirámides pues de Egipto, a la tecnología desarrollada allá, son piedras de más de 400 toneladas grabadas pues a la perfección que se necesitaría ahora, digamos, maquinaria con diamante para llegar a grabar ese tipo de piedras, aparte de eso está a 3825 metros de altura, está ubicada, digamos, astronómicamente con el movimiento digamos de estrellas y también con el sol y una cantidad muy compleja que nos hace pensar cómo es posible que esta gente que en teoría pues no tenía un lenguaje muy desarrollado y una matemática muy desarrollada llegara a desarrollar este tipo de tecnologías, de hecho pues hay un investigador que se llama Artur Pronansky que él decía que la cultura tibuanacota pues tiene casi más de 13 mil años pues es una teoría que está muy entredicha pero bueno o sea ha sido impactante digamos estos desarrollos de hecho Garcilaso de la Vega cuando llegó a Latinoamérica por primera vez les pregunta al imperio incaico ¿ustedes cómo hicieron eso? ¿bajo qué tecnologías lograron eso? y yo le dijeron no, nosotros no hicimos eso nosotros lo pues lo lo encontramos y aprendimos de eso de hecho ellos intentaron con 20 mil hombres tratar de mover una de esas piedras y no lo lograron y más de esos más de 3 mil personas murieron solamente en tratar de mover una de estas piedras es un gran enigma pero nuevamente tal vez este tipo de tecnología no la podemos leer porque no se sale de nuestra percepción se sale de nuestras lógicas eso no quiere decir que estas tecnologías digamos sean inferiores a las nuestras puede ser que estén comunicándonos otro tipo de cosas y que por nuestra formación digamos occidental no podamos llegar a leerlas entenderlas y esa es la necesidad digamos de abrirnos o de leer el pasado para aplicar nuevamente al futuro nuevamente aquí vuelvo esto ya es nuevamente la yupana la yupana a partir de la de las de la 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 que vimos aquí sobre todo el templo del sol el ingeniero jorge emilio molina molina de bolivia crea una teoría que se llama la tetraléctica que busca explicar o bueno no explicar porque pues hace muchos años pero acercarse a las lógicas que trabajaban en esa época él plantea la la forma de la de la tetraléctica basándose en que nuestra nuestra forma digamos de nuestra lógica es muy hegeliana no tenemos los dos los dos opuestos que es el sí y el no entonces trabajamos siempre como en contraposición yo tengo una una teoría ustedes tienen la otra y entramos en diálogo en choque y eso digamos que produce el diálogo en esta teoría tenemos el sí y el no por simplificar de la de la dialéctica pero aparte de eso le incluimos algo que es la incertidumbre entonces tendríamos un sí un no un posiblemente sí y un posiblemente no y esto pues volviendo a cuando cuando empecé la charla el conversatorio es que entra digamos esta parte subjetiva de ustedes esa incertidumbre que es lo que entra en este en este diálogo como a crear algo más inestable no tan objetivo y un poco más complejo voy a seguir explicando a ver si si más o menos me entienden me siguen ahí digamos que esta imagen que estaba mostrando arriba esta que es un tejido es posible que que esta forma de escritura sea una forma de escritura metafórica una forma de escritura que no sea tan objetiva sino que invite justamente al sujeto a interpretar un poco algo así como el arte digamos que el propósito de ellos no haya sido justamente expresar explícitamente lo que piensan sino más expresarlo pero abrirlo a la libre interpretación a partir de la imagen y es por eso que es posible que digamos teorías como la tetraléctica se acerquen a este tipo de formas de medios de comunicación un momento esta forma de pensamiento ya digamos en la cultura aymara que son los que vienen después de los tibuanaco tiene mucha relación en la parte de un pensamiento seminal es decir que no es un pensamiento racional sino que es un pensamiento que unifica es una visión global del mundo nosotros pues la occidental nos movemos mucho entre los opuestos la trascendencia la causa-efecto la realidad la realidad total la realidad fragmentada y ellos digamos que tratan de buscar como una globalidad de cierta forma donde no hay un a priori o un control de los resultados sino que todo gira o depende de una relación entre el cuerpo y el medio ambiente ahí vemos cosas tecnologías como la ayahuasca el peyote de San Pedro entre otras donde la tecnología no es externa de nosotros sino que nosotros la consumimos somos parte de ella digamos aquí tengo el mambe digamos que es muy importante ya no hay como esa esa línea que nos separa del computador y yo sino que somos como un ente que articula digamos y que permite la expresión la comunicación y es por eso digamos la parte que hablaba de la incertidumbre donde no se sabe digamos específicamente qué es lo que es el resultado sino que todos digamos el resultado es simplemente un movimiento orgánico para minimizar esa incertidumbre en la conquista de América empezaron con las ilustraciones científicas después viene el microscopio el telescopio la cámara y otros medios que externalizan tratando de lograr esa supuesta pureza de la verdad esa pureza de control nos hemos dado cuenta que después de la cámara la cámara no logra objetivizar sino que se vuelve algo subjetivo como los medios se convierten que empiezan como algo objetivo y luego lo tomamos nosotros y lo convertimos en algo super subjetivo lo coge el arte y empieza a hacer con microscopios o telescopios cosas que no se esperaban y de repente el medio se vuelve algo subjetivo nuevamente y volvemos con ese sueño no ahora si tenemos el telescopio ahora si vamos a explicar el universo ahora si ya ya estamos ahí y luego de unos años nos damos cuenta que no que no es así así como veíamos esas imágenes al principio que analizaba los pájaros en la época era verdad eso era la ciencia y nadie podía refutar eso era un pescado mariposa que existía en América y nadie podía digamos decir que no ahora sabemos pues que no existe no sé las las taxonomías digamos empieza con también al mismo tiempo digamos en el siglo XVII en Hegel las taxonomías se tratan de eliminar las folxonomías o las taxonomías del pueblo donde los indígenas digamos nombraban una planta o algo dependiendo digamos su carácter medicinal o su relación con el mismo y estos nombres se tratan de eliminar por unos nombres objetivos que luego pasan a otros nombres porque realmente eso no no lograba explicar y luego a otros luego a otros y estamos en el punto que ya la taxonomía prácticamente pasa a ser análisis digamos de ADN porque pues ya digamos no logra explicar el ser de hecho Antonio Dujoa científico militar español decía que el idioma quechua de los incas era muy parecido al idioma de los niños o sea que un idiomita ahí que realmente no 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 decía nada de hecho también decían que cuando empezaban a documentar la naturaleza tenían que obviar toda interpretación y tratar de ser lo más objetivos posibles entonces vemos cosas como nuevamente hablando de la ayahuasca como pensándola como una tecnología son cosas que pues nadie se explica digamos que sin sin microscopios ni nada de esto un grupo cultural logra encontrar entre 8000 plantas del Amazonas una dos plantas una que inhibe una que que inhibe nuestro sistema digestivo para que para que permita digamos que 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 la chacrona que es la que digamos nos crea digamos estas visiones entre en nuestro cuerpo pero como es posible que uno logre encontrar eso como es posible que uno logre una tecnología que por un lado nos nos limpie y nos ayude digamos físicamente y por otro lado nos ayude a comunicarnos internamente con nuestra conciencia y aparte de eso comunicarnos con el medio ambiente de una forma pues impresionante digamos que no ha logrado ningún medio de comunicación la digamos que hablando sobre esa incertidumbre ahora la mecánica cuántica y teorías pues de de cuerdas plantean digamos que si es que si se puede tratar de trabajar una una física digamos desde la incertidumbre pero igual lo hacen muy desde su laboratorio muy desde eso y muchos de nuestros indígenas llevan haciendo eso desde hace muchos años así como Nikola Tesla decía pues un gran científico para nuestra sociedad decía que en el momento que la ciencia empieza a estudiar fenómenos paranormales va a avanzar mucho más que en los últimos siglos aquí es una imagen de la antropofagia digital esa idea de consumir el otro para convertirnos en él es un trabajo de una amiga brasilera Vanessa Ramos Velázquez ella hace tu performance donde escribe el re manifiesto antropofágico y y habla digamos sobre esa idea de ingerir esa tecnología y convertirnos en ella como esa unión digamos nosotros buscamos siempre esa diferenciación entre máquina y hombre y vemos como digamos la imposibilidad de la máquina de llegar a ser hombre la imposibilidad de la máquina de llegar a sentir a interpretar y es como un juego en el que estamos entre nosotros soñando que la máquina se vuelva humana y la máquina también soñando digamos al mismo tiempo y bueno y con esto quiero cerrar como la no cerrar la chala pero más como abrir para el diálogo digamos con el público muchas gracias si tienen preguntas comentario profesor acerca de que muchos hombres intentaron mover una roca esas gigantes como es que los mayas los incas y las demás culturas antiguas si podían pero ahora nosotros no es una buena pregunta la verdad no sé de hecho hay muchas teorías de hecho afuera lo podemos ver que está como con unas ruedas de madera ellos podían mover digamos ese tipo de piedras aunque pues hay muchas personas que refutan esas teorías y que creen que no es posible mover una de esas piedras de 400 toneladas a 3.800 metros de altura entonces pues es uno de los grandes misterios que yo creo que más que resolver es más como plantearnos y jugar con esa pregunta y encontrar nuevas respuestas una pregunta de cuál es el efecto de la tecnología tecnología yo tengo 30 años y crecí con computadores pero cuando era niño no había computadores y ahora los niños de hoy crecen con teléfonos inteligentes todo el tiempo están conectados y yo siento como a mí no me gusta estar conectado todo el tiempo y qué piensas cuál es el efecto de eso para los jóvenes de hoy cómo van a ser los adultos en 10 años o 20 años comparado con nosotros bueno no sé cuál va a ser el futuro pero pues puedo hablar como desde mi yo también tengo 30 años entonces y sí a mí tampoco digamos aunque me gusta estar mucho conectado digamos que también trato de complementar un poco eso yo creo que por un lado hemos avanzado mucho en cuanto al conocimiento de la tecnología digamos anteriormente comprábamos todo actualmente pues hay grupos digamos activistas hackers que ellos desarrollan sus propios programas niños muy inteligentes que desarrollan también sus propios programas desafortunadamente hasta ahora no podemos desarrollar nuestro propio hardware todavía pero yo creo que eso es cuestión de tiempo entonces hay de cierta forma un conocimiento más sobre la tecnología y podemos llegar a un punto en que logremos como una autonomía digamos sobre esos medios pero nuevamente va a venir tal vez otra ola de nuevos medios y vamos como una especie de caja negra que nos van a entregar y un poco nuestra labor es siempre como tratar de destaparla y tratar de lograr como una autonomía pero eso es un juego yo creo que pues con nuestra sociedad de no terminar digamos esa entrega de que cada vez en los últimos iPhones ya uno no puede hacer esta cosa ya en el iPhone que uno tenía dos ya tiene que cambiarlo porque las aplicaciones ya no funcionan entonces es como el mercado por un lado jalándonos a consumo y por otro lado grupos de personas haciendo resistencia y tratando de lograr que los medios sean independientes pero nuevamente no solo los medios sino el mensaje como decía digamos que no hay esa separación entre medio y mensaje sino que si logramos unos medios independientes vamos a lograr un mensaje independiente vamos a lograr una expresión independiente de una autonomía ¿qué clase de relaciones se pueden dar entre los humanos cuando utilizamos tanto la tecnología? o sea yo estoy al lado de alguien y prefiero utilizar mi tecnología para comunicarme con ese alguien que está al frente entonces ¿qué nueva clase de relaciones se está estableciendo con el desarrollo tecnológico? Sí pues bueno los desarrollos tecnológicos o los medios pues tratan de un poco de mediar de mediar entre nosotros digamos he tenido la oportunidad de participar en varios festivales de videojuegos donde se empezaba como que el niño estaba ahí desde la consola aquí y cada vez va siendo más participativo y involucra más el cuerpo y todo la gente digamos que poco a poco va a querer más tomarse un café personalmente que chatear por un celular o por otra interfaz digamos al principio nos encantaba el chat nos encantaba empezar a mandar correos ahora ya no podemos más de recibir correos estamos cansados si recibimos una carta nos ponemos contentísimos si recibimos unas flores no sé yo creo que los medios siempre lo que pienso es que siempre al final llega la experiencia física por más que traten de intermediarnos llevamos pensando que vamos a estar encapsulados en una cápsula virtual interactuando pero aquí estamos pues medianamente físicamente digamos interactuando la conexión es digamos a través de facebook y otras redes nos hacen que nos conectemos más que nos unamos más pero de igual forma también nos está esa idea global de conectarnos con China y con Estados Unidos al mismo tiempo también está separándonos mucho del vecino entonces preferimos opinar sobre el problema en Palestina y tal a opinar sobre que el vecino se está pasando algo y esa idea digamos global local espero pues que con el tiempo evolucione y que los medios nos ayuden más a resolver problemas locales que más globales ya que los entendemos no sé si por ahí sea tu pregunta buena tarde soy un poco más joven y tampoco soy como muy conectado no me gusta estar tan conectado pues como mucha gente aunque lo respeto con respeto a cuando vos decís que la tecnología está en el yajé y en la yahuasca y uno se la se la se la introduce este si usted lo ha hecho quisiera saber qué es lo que ha visto y de qué forma podríamos ver esa tecnología que no sea como como hoy no la venden que es un tipo comercial y que 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 vino un cacique y que allí está que vale 60 mil pesos no como esa tecnología no la podemos a nosotros meter y y usted que si la ha probado como qué que tecnología ha visto a partir de ella gracias bueno gracias pues digamos que desde desde yo si pues he tomado ya he hecho tomas pero pues no no quiero hablar de mi experiencia pues justamente porque eso porque es es algo pues muy subjetivo y cada persona lo lo vive desde desde su punto de vista y cada persona lo vive diferente y digamos que si yo expreso mi vivencia pues tal vez puede influir en otra persona no sé nosotros hablábamos de hecho con con Camilo ayer sobre el tema de la ayahuasca con aguardiente que es esa idea pues de sí exacto venga probemos buenísimo yo creo que hace falta digamos como esa parte cultural detrás el saber la historia el saber el contexto digamos cultural del viaje el hacerlo uno mismo digamos saber de dónde vienen las plantas digamos que ese desconocimiento cultural o ese tabú que se tiene hace que personas pues lo prueben solo como por vivir una experiencia loca más que por vivir una experiencia personal una limpieza etcétera de igual forma pasa con las bueno el yajé no es una droga pero digamos en el caso de las drogas por ese mismo tabú que hay alrededor de ellas invita a que los jóvenes a que todos probemos cualquier cosa que haya en el mercado y que nos volvamos nada pero si hubiera una cultura digamos desde pequeños sobre eso cuando estemos más grandes nunca en la vida meteríamos una cosa pues bueno que va a afectar contra nuestro cuerpo pero es justamente ese tabú digamos social que hace que que los jóvenes caigan en en bueno en consumos digamos de de cosas pues que son no son beneficiar pues que no son buenos para su salud profesor yo no soy profesor que acerca del viaje con la pregunta de él también me quedó una duda el viaje es verdad que podía transportar en la mente a los indígenas a otras dimensiones o los los hacía ver alucinaciones si bueno no sé cómo responderte pues digamos que el viaje es sólo un ejemplo el viaje es sólo un ejemplo hay cosas como la meditación hay gente que que puede a través de la meditación lograr estados digamos que lo logra también con el viaje el viaje es un medio de comunicación que te permite digamos de cierta forma entrar pues muy adentro en tu conciencia conscientemente digamos cuando nosotros soñamos también estamos entrando pero no estamos de cierta forma conscientes y eso es un medio pero hay otros medios como digamos la meditación donde se logra lo mismo lo importante ahí no es tanto si probamos viaje o no lo importante es más tener una una conciencia sobre la importancia de de la conciencia misma digamos de estar conscientes sobre nosotros mismos ya que eso nos permite digamos pues relacionarnos con otros de una manera como mucho más integral te referiste de manera me parece a mí muy vaga a ciertas formas de comunicación entre los incas y entre los aztecas pero aquí particularmente en Colombia existen muchas culturas indígenas la pregunta sería ¿tenían ellos la forma de escritura que es una de las formas primeras de comunicación o no la tenían? y si no la tenían entonces ¿cuál es la forma de comunicación entre esas culturas indígenas nuestras? ¿cuál es el sentido incluso de la imprenta se inventó en el renacimiento en 1540 digamos 1440 en Europa en América existían formas de reproducción digamos de los textos o sea que eran los chasquis por ejemplo que eran yo entiendo unos mensajeros entre los incas sobre esto no nos dijiste nada prácticamente ¿no? es como la pregunta ¿no? bueno el tema digamos de la digamos de las medios de comunicación ancestrales es extremadamente amplio solamente hablar digamos de de un grupo indígena ya es un mundo entero es un lenguaje entero es una forma digamos de comunicación entero y mi idea digamos en este conversatorio no es como llegar a explicar o tratar de englobar digamos el conocimiento por eso específicamente hablé más que todo hablé digamos de los incas digamos de los tibuanaco digamos que lo que quiero plantearles es al final digamos la idea de la lógica tetraléctica que es una lógica que se podría llegar a aplicar para entender digamos medios de comunicación ancestrales por otro lado cuando mostraba esta imagen y preguntaba esta imagen si los medios de comunicación eran metafóricos no fonéticos como digamos lo estaba manejando Europa en su época sino que se manejaban a través digamos de eso también en las culturas indígenas colombianas el lenguaje de ellos no trabajaba con tantas digamos era un lenguaje muy concreto no trabajaba tantos contextos como lo necesitamos en el español para hablar de un tema sino que cuando se habla de una palabra se refiere a una historia específica dentro de dentro de su cultura es como muy muy específico culturalmente a diferencia digamos de nuestro lenguaje español que es un lenguaje que trabaja digamos conceptos muy amplios vemos otros lenguajes por dar un ejemplo como el alemán que es mucho más complejo y en esa medida los lenguajes digamos de cada grupo indígena tienen una complejidad pero la forma de escritura que no era fonética sí fue introducida digamos por Europa y no se encuentran digamos se encuentran textos pero mucho más metafóricos y ese es mi punto que si tal vez esa era la forma de escritura de ellos que era mucho más metafórica y no tan y no digamos tan objetual como nuestros medios de comunicación igual me gustaría escuchar qué piensas esto es un diálogo yo no estoy acá respondiendo o no sé la verdad digamos de todo o sea me gustaría también escuchar qué piensas sobre eso mira yo no no vengo aquí a decir qué qué son los medios de comunicación ancestrales esto pasó más de 500 años casi vemos culturas como la Tijuana Cota que tiene 13 mil años realmente saber si alguien se encuentra a un computador un iPhone botado dentro de 10 mil años nunca va a llegar a saber lo que el uso que le dábamos a ese medio ni tampoco va a llegar a entender las dinámicas sociales lo que estoy tratando de plantear aquí es un acercamiento desde una teoría que puede ser esta la tetraléctica que puede llevarnos a un entendimiento digamos cuando se hacen descubrimientos arqueológicos de medios de comunicación como por ejemplo con el quipo inca o con la yupana que se pueden llegar a analizar no como un medio matemático no como un medio digamos de registro sino tal vez como un medio como un oráculo eso cambia mucho digamos el análisis de los medios precolombinos profesor creo que hay consonancia con su intervención de este momento si tenemos en cuenta que el término de comunicación existe hace ya por lo menos mil años y su significado concreto es poner en común compartir sin embargo el término se pierde y viene a tener vigencia ahora en la modernidad siglo XX finales del siglo XIX con el surgimiento de los llamados medios de comunicación masiva en donde se pierde digamos ese concepto de comunicación y se asume la comunicación como un asunto de transmisión o divulgación de datos de contenidos en fin desde ese punto de vista y escuchando su ponencia se podría considerar que lo que usted puso si eran medios de comunicación lo que había en su momento en nuestros contextos precolombinos y si el interés de ellos de utilizar esa tecnología esa herramienta era transmitir un conocimiento o era por el contrario un asunto de querer comunicar de poner en común su conocimiento su cosmovisión su vivencia su cultura bueno no sé si entendí bien la pregunta digamos que los medios de comunicación pues es eso nos comunican de cierta forma lo que ellos pues buscaban de cierta forma era justamente eso digamos comunicar sus vivencias al igual que nosotros nosotros lo hacemos a partir de los medios que tenemos a la mano ellos lo hacían pues de la de cierta forma de la misma forma a lo que digamos que mi visión de lo que se realiza lo que pasaba en esa época era que se trataba digamos de crear unos medios que no eran realmente masivos de cierta forma y que eran unos medios que trabajaban localmente una actividad local que contaban digamos la historia digamos familiar aunque nosotros manejamos medios de comunicación masivos como dije pues al final estamos igual muy desconectados de nuestra localidad de hecho ahorita hay muchos grupos de jóvenes no solamente pues aquí en Medellín en todo el mundo pues que están utilizando los medios masivos para problemas locales para localidad para contar su historia del barrio para contar y no comunicarla al mundo sino comunicarla a su misma gente del barrio entonces en esta medida digamos la acción con los medios locales como digamos podemos ver en esta imagen cuenta una historia específica que relaciona a un grupo específico ya los medios de comunicación de cierta forma puede ser que nos estén de cierta forma aislando bueno primero muchas gracias pues por tu exposición según lo que entiendo de lo que decís estas lógicas y estas tecnologías fueron de alguna manera truncadas por la llegada de los españoles ¿sí? quisiera saber qué pensás vos de no haberse dado ese evento de la llegada pues ok en un caso muy hipotético ¿crees que cómo hubiera sido el desarrollo de este tipo de tecnologías digamos de las tecnologías precolombinas que interesan a tu estudio cómo se hubieran desarrollado si no se hubieran encontrado con ese obstáculo de la colonización europea ¿no? ¿a qué tipo de desarrollos habrían llegado? ¿se habrían comportado como las tecnologías de nosotros o de una manera diferente siguiendo un poco la idea pues de inclusión de otro tipo de lógicas que vos propones? Sí la digamos el ejemplo que les di de Nicolio de Pascual él trata digamos de proyectar ¿qué es lo que a partir de otras nuevas lógicas como otro tipo de tecnologías respecto a nuestra tecnología digital digamos de unos y ceros responde a un pensamiento digamos como decía dialéctico digamos de dual si pensáramos que ellos manejaban un tipo de lógicas trialécticas o tetralécticas donde se incluye la incertidumbre tendríamos digamos unos un tipo de tecnologías de cierta forma más complejos que incluirían digamos las múltiples posibilidades como estaba diciendo también al principio esta forma digamos de medio que es muy vertical tal vez veríamos un tipo de medio que es de comunicación que se asemejaría tal vez a una maloca donde se puede digamos interactuar con los otros de cierta forma y no de esta forma que es realmente es una forma muy incómoda porque me pone aquí a mí como como el sabedor el profesor y a ustedes allá como los alumnos pero si pensáramos otro tipo de lógicas digamos como también estaba hablando del mambe que nos permite digamos hablar intercambiar entre todos no estaríamos aquí primero que todo no estaríamos en este espacio yo no estaría aquí ni tal vez existiría el micrófono porque no tendríamos necesidad digamos que si nos sentamos en un café y yo tengo micrófono luz computador tal como que usted dice que le pasa apague eso y hablemos y vemos como digamos las lógicas nuestras dan este tipo de medios dan este tipo de medios que me ponen a mí como el sabedor y a ustedes como los receptores yo pienso que toda la conversación que tú planteaste hoy tiene que ver mucho con la oralidad porque precisamente esa visión etnocentrista de la escritura traída por los españoles y por los europeos nos hace remirar ver desde otra perspectiva ese tipo de comunicación que se daba en las comunidades indígenas que estaba fundamentada en la oralidad y tenía unas tecnologías para digamos mantener esa memoria ¿cierto? en ese sentido pienso que la oralidad sería como el eje central de esa pregunta que tú levantas como qué tipo de metáfora o qué tipo de lenguaje era el que ellos desarrollaban a través de esa tecnología una tecnología que incluso cuando se va a estudiar la literatura o se va a estudiar los cuentos encontramos que hay infinidad de archivos históricos y antropológicos y etnográficos que muestran ese camino tal vez haya que ver el asunto no desde la tecnología de ahora que está mediada por el etnocentrismo y ver qué tipo de visión de mundo ellos proponían a través de esa tecnología que era la de ellos aplicando precisamente la visión de mundo de ellos no sé si sea por ahí sí exactamente sí exactamente digamos la oralidad digamos es una parte muy importante cuando son medios de comunicación de hecho ayer en una reunión con en Platoedro aquí en Medellín hablábamos también de la idea digamos del teléfono roto que cuando uno transmite un mensaje digamos el mensaje permite que lo reinterpretemos lo recontextualicemos digamos no se transmite un mensaje estable sino que es un mensaje que va respondiendo a los eventos y a los contextos que van cambiando y esto es muy importante nuevamente esa inclusión de la subjetividad de la reinterpretación que permite que reinterpretemos y mantengamos un conocimiento cultural en un contexto actual y que no estemos siempre esperando como lo nuevo el nuevo medio lo nuevo lo nuevo que borra lo anterior y lo que borra lo anterior y lo que borra lo anterior y lo que borra lo anterior hasta el punto en que ahora en pleno siglo XXI decimos estamos volviendo a estos temas que hace 500 años se decía que ya no es justamente digamos por esa pérdida de oralidad no sé muchas gracias bueno Gabo muchas gracias nada un poco con lo que estaba hablando Gabriel de esas nuevas posibilidades y de grupos